El que pica adelante lleva ventaja y el que dio primero dio dos veces y aquí no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión por eso siempre primero los primeros ¿Tú quieres ganar cuarto por montón? Juega en la primera de lo total Así mismo, trombo La suerte no se deja para después Yo la juego en la primera Tu lotería a la 12 del mediodía es La primera Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV Buen provecho tengan todos La primera Tu lotería al mediodía Con su quiniela, palé y tripleta les da la bienvenida al sorteo de hoy Miércoles 20 de enero de 2021 Buena suerte a todos Muy buenas tardes República Dominicana Gracias por acompañarnos en la entrega de este miércoles de tu sorteo de quinielas La primera Tu lotería al mediodía Yo soy Lady Álvarez y nos encontramos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional En este miércoles te deseo la mejor de las suertes para que ganes muchísimo dinero con nosotros Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.la primera.do para más información de nuestros productos y sorteos Si a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión no te encuentras en tu casa no te preocupes disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o ingresa en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo de quinielas la primera En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda la licenciada Jenny Reyes Licenciada Idelice Mequía representante de la Lotería Nacional Con nosotros la licenciada Casilda Abata representante de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez y el licenciado Teodoro Eusebio Notario Público Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos Y nuestro primer premio corresponde al bolo número 28 Nuestro segundo premio corresponde al bolo número 29 Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolo número 14 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy Para más información y contacto directo con nosotros síguenos ya mismo en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba la primera don o ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos Ingresa en nuestra página oficial en Facebook o nuestro canal oficial de YouTube para ver este y todos nuestros sorteos En este momento se muestran en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy miércoles 20 de enero del año 2021 El primer premio corresponde al bolo número 28 El segundo premio corresponde al bolo número 29 Y el tercer premio corresponde al bolo número 14 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este miércoles Si no fue así no te preocupes Mañana nos reencontramos a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas La Primera Tu Lotería al Mediodía Hasta mañana Felicitamos a los ganadores Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela pala y tripleta de La Primera Tu Lotería al Mediodía La Primera